No me gusta incomodar ni conversar con cualquiera y si alguno se aburriera por culpa de lo que digo o se tapó a los oídos o puede irse pa' afuera El mundo poco ha cambiado sin choco, pobre sin rico por eso es que no me explico, la razón que otro nos mande si siempre los peces grandes les comen a los machicos El oro suele traer disgustos incalculables, lo hace al hombre despreciable por culpa que no me explico, convirtiendo al pobre rico y al rico en un miserable mucha gente no conoce los valores verdaderos la justicia ha sido escrita por hombres inteligentes, muy capaces y conscientes de las leyes respetables que han condenado a inocentes que han perdonado a culpables Suele ocurrir que esas leyes inspire mucha confianza Si observamos la balaza, no hallamos explicación del porqué tanto ladrón, darle libre bajo fianza Será cosas de la ley que los hombres han creado muchos fueron condenados, otras por ellas murieron Si hasta aquí lo decidieron, va a estar lo crucificado Y ya me voy despacito como potro pa' el corral Y si alguien le cae mal, y si usted palabrerío Y duelen seguir en lo mío, y hasta el acorde final A final